Bienvenidos al módulo de visualización de datos con reportes dinámicos de Power BI. En este recurso, veremos temas relacionados a la identificación de diferentes tipos de visualizaciones de datos. En específico, revisaremos las diferentes formas de obtener estas visualizaciones para agregarlos en tus reportes de Power BI. Como ya sabemos, las visualizaciones son fundamentales para la construcción de tus reportes en Power BI. Y obtener la que mejor refleje la historia que quieres transmitir con tus datos es bastante importante. Por ello, Power BI ofrece tres formas diferentes de obtener estas visualizaciones. Para empezar, por defecto, esta herramienta viene con muchos objetos visuales listos para usar que ya están disponibles en el panel de visualización. Pero también puedes desarrollar tus propios objetos visuales de Power BI. U obtener uno de un amigo o compañero de trabajo de confianza. Pero además, existe una tercera opción, que es obtenerlas desde el AppSource. Y en este camino es en el que nos centraremos a continuación. Primero empecemos por entender qué es el Microsoft AppSource. El AppSource es un lugar donde puedes encontrar aplicaciones, complementos y extensiones del software de Microsoft. Esta plataforma conecta a millones de usuarios de productos como Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 y, por supuesto, también Power BI, con soluciones que les ayudan a realizar su trabajo de manera más eficiente que antes. Cuando hablamos específicamente de visualizaciones, nos referimos a que éstas han sido certificadas, lo que quiere decir que cumplen con ciertos requisitos de código especificados por el equipo de Microsoft Power BI. Y éstos a la vez han probado y, por supuesto, dado su aprobación sobre el cumplimiento de estos requisitos. Estas pruebas que ellos hacen están diseñadas para verificar que estas visualizaciones no accedan a servicios o recursos externos. Esta es la razón también por la que antes mencionábamos que si quisiéramos obtener una visualización desarrollada, esta sea obtenida a través de alguien de confianza, para asegurarnos que no tiene ninguna falla de seguridad. Ahora cabe preguntar, ¿de dónde entonces provienen estas visualizaciones? Como mencioné anteriormente, AppSource reúne a usuarios de herramientas como Power BI. Microsoft y los miembros de esta comunidad contribuyen con estos elementos visuales para beneficio público y los publican en el AppSource con la aprobación de Microsoft en cuanto a calidad y funcionalidad. Estos, una vez que han pasado por este proceso, están listos para que sean descargados y agregados a tus reportes de Power BI. Para poder utilizar este tipo de visualizaciones, es necesario que primero importes la visualización y la agregues a la herramienta de Power BI. A continuación, vamos a ver específicamente paso a paso cómo esto se puede lograr. Para empezar, entramos a AppSource y localizamos el tipo de visualización que estamos necesitando. En este caso, es un Timeline Slicer. Vamos a entrar, hacer clic en la visualización y lo que encontraremos ahí es un botón de Obtenerlo Ahora. Hacemos clic en ese botón y nos llevará a una página donde podremos descargar el archivo con la extensión correcta para ser agregada en Power BI. Una vez que tengamos el archivo descargado en nuestra computadora, iremos a Power BI, al panel de visualizaciones y al final de las visualizaciones encontraremos una opción con tres puntos que nos abrirá un menú en el que podemos seleccionar la opción de Obtener más visualizaciones. Cuando hagamos clic en esa opción, vamos a poder buscar el archivo que acabamos de descargar con nuestra visualización desde el AppSource. Una vez que encontremos el archivo, podremos darle a Importar a Power BI. Si hemos seleccionado correctamente el archivo, recibiremos un mensaje de Power BI diciendo que ha sido importado con éxito. Y desde ahora podremos encontrar esta visualización dentro del panel de visualizaciones de Power BI. Y eso es todo. Ahora está listo para utilizar. Otra cosa que podemos hacer para saber si la visualización es correcta, es lo que estamos buscando, es que antes de descargar la visualización e importarle Power BI, podemos también desde el AppSource descargar un ejemplo de cómo puede ser utilizada esta visualización en Power BI. Ahora que sabes que no solo cuentas con las visualizaciones que Power BI te puede proveer por defecto, sino que también es posible agregar o importar otras visualizaciones desarrolladas por la comunidad de usuarios de Power BI, te consulto en el caso de que quisieras graficar las fases de un proyecto, qué visualización podrías incluir dentro de tu reporte. Con esto llegamos al final de este recurso relacionado a la identificación de diferentes tipos de visualizaciones en Power BI. Como pudimos ver, revisamos las tres formas en las que pueden ser agregadas visualizaciones en esta herramienta. Revisamos especialmente la opción de importar objetos visuales desde el AppSource, qué es el AppSource, cómo funciona y además vimos paso a paso cómo hacer esta importación de visualizaciones a tus reportes. Espero el contenido haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.